¿Qué pasa gente? Aquí Ultimate Sun reportando desde una nueva video review unboxing. En el día de hoy volvemos con Jurassic y volvemos con uno de los videos que se puede decir que más me he tardado en hacer por el hecho de recolectar las cosas. En este caso tenía ya comprada dos cositas para este video que es la que están viendo en la miniatura. Que vamos a empezar con un programa de llegada. Bueno yo compré este de la línea de Legacy de Jurassic World. Este Velociraptor Tigre de la línea de Legacy. Desde el 19 me salió 60% menos como en 7 dólares o algo así. Entonces lo compré de una vez y me tardé en reseñar porque no había comprado otra cosa. Luego por un cupón de algo llegué a comprar este de Dino Trackers, este de Dilo. Que en verdad me gustó, me gustó el color. El molde yo creo que es de los mejores de los Dilos. Y bueno para reseñar estos dos en un solo video como que no porque me iba a tardar que si dos minutos de video o algo así. Bueno por la parte de atrás de este tenemos, es la última que me faltaba de la Wade porque allá abajo están el Styracosaurus y el Pachi que lo están viendo por allá. Están aquí. Ah no, el Cosmoseratops y el Pachi que de hecho los dos están aquí. Y bueno, y por The Dino Trackers de estos Attack tenemos estos de acá que no me sé los nombres. Pero bueno creo que esta es la primera Wade si no mal me equivoco. Y bueno antes de liberarlos vamos a pasarla a los otros. Que bueno de la línea de Legacy compré dos en Target que estaban en 3 dólares cada una para mi sorpresa. Que el primero que lo están viendo por acá que es un Dilo verde. Bastante guay la verdad. Y la colección consta como podrán ver de un Gallinimus que no lo compré porque no me llamó la atención. Y un Raptor que el Raptor aquí está también. Como verán este Raptor rojo. Que bueno por la parte de atrás ni la voy a mostrar porque es la misma del Dilo. Que bueno los tenemos acá. El Raptor rojo. Articulación de bisagra. Y una deluxe que es las garritas. Tiene bisagra también en la cara. Y abre la mandíbula. Verdad bastante guay. Este es Raptor. Otra vez no tiene las garras pintadas en las básicas. Pero bueno igual que el otro. Creo que es el mismo molde. Pero sin la deluxe. Y el Dilo. Que también lo tenemos por acá. Que este no hace deluxe por lo que veo. O es con la cola. No tengo ni idea. Pero bueno. Abrela aquí para escupir el veneno. Articulación de bisagra en las garritas. Y bisagra en las patas. Y sin pintar las patas otra vez. Mattel se está aplicando un Hasbro o un Jasworth. Pero sí. Aquí está el ADN. Como pueden ver. Para ver si se los detallo. Para que lo tengan. Aquí está el ADN. Y del Raptor. Acá también tienen el ADN. Para que lo detalle. Para su colección. El esculpido de los ojos está brutal. Ahora mi ejército de raptores. Que es lo que estoy armando. Aquí. Dilo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y la última. Que esta la compré en Ross. Que la vi en oferta. Déjenme ver. No encuentro la imagen. Pero bueno. La están viendo aquí en pantalla. Es nada más. Y nada menos. Que. Este Raptor Primal Attack. De. El Raptor macho creo que es. Primal Attack. Y bueno. Acá. Primal Attack. Que bueno. La batería se la va a quitar. Porque no quiero que esté rugiendo. Y bueno. Sin más. Articulación en las garras. Es un molde bastante más grande para un Raptor. Articulación de las patas. La verdad. Bastante bien. La cola también se le mueve. Perdón. Disculpen. Y bueno. Para que lo tengan en su. El ADN. Aquí está. Para que lo agreguen a vuestras colecciones. El Jurassic World. Tracker. Y bueno. Se le abre la mandíbula. Muy muy bien. Este Raptor. Y ahora vamos a liberar. A los primeros del video. Así que. Ya. Volvemos. Bueno. Aquí tenemos el Dilo. Muy bonito. La verdad. También. Mis artículos. Creo que es el mismo molde. Pero a ver. Si es el mismo molde. Pero bueno. Acá tienen el ADN. Perfecto. Vamos aquí. Y ahora el Raptor. Que es un molde diferente. Es el molde de este bailongo. Le encanta bailar aquí al Raptor. Las articulación las mismas. Y bueno. El ADN. Está bastante rígido. Eh. Bueno. Eh. Hola. Bueno. Les voy a deber el ADN. Porque está bastante pegado. Pero bueno. Esto fue todo por el video. Recuerda. Dar un like. Comentar acá abajo. Que os parecieron. Todos estos reptiles. Y bueno. Un saludo. Y hasta la próxima. Adiós.